There is nothing that can make me feel this way, oh no Since you came around you've brightened every day Nikova Sacúdete y menea los brazos Y mueve esa cintura pa'lante y pa'atrás Sacúdete y mueve la cadera Dale la tierra afuera y que vamos a empezar Sacúdete y menea los brazos Y mueve esa cintura pa'lante y pa'atrás Sacúdete y mueve la cadera Dale la pierna afuera y que vamos a empezar Mira que el ambiente está caliente La fiesta ya se siente y no pare de bailar Siente que la música está buena Está pa' olvidar la pena, no pare de saltar Traga saliva, que esto se infusiona mucho más que medicina Esto se han pegado, no como eso que contamina Helao, duro, dale, ponte pa' la fila Esto si es pa' arriba, atina Sacúdete y menea los brazos Y mueve esa cintura pa'lante y pa'atrás Sacúdete y mueve la cadera Dale la tierra afuera y que vamos a empezar Sácalo todo pa' que te sienta bien Saca la mano Saca los pies Sacúdete y saca la cabeza si no la quieres perder Sacúdete Saca la mano Saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Sacúdete Sacúdete y menea los brazos Y mueve esa cintura pa'lante y pa'atrás Sacúdete y mueve la cadera Dale la pierna afuera y que vamos a empezar Eso, sonríe Dale movimiento a tu cuerpo, no lo impide Que la cosa buena está empezando, no lo olvides Pa' que te motive Baile y no lo esquives La fiesta, la fiesta sigue Sacúdete y menea los brazos Y mueve esa cintura pa'lante y pa'atrás Sacúdete y mueve la cadera Dale la pierna afuera y que vamos a empezar Sacúdete y menea los brazos Y mueve esa cintura pa'lante y pa'atrás Sacúdete y mueve la cadera Dale la pierna afuera y que vamos a empezar Y estamos aquí Y los team, bat team, mami, pa' todo el mundo 2812 Studio Deja, el de la creatividad paranormal Dani Pia, el teacher Oye, esto ha sido los mejores minutos de tu vida, ¿no? Esto está bueno, ¿no, eh? Yo sé que te gustó tanto que lo vas a poner de nuevo Sacúdete, sacúdete Siente la energía Ni comunidad Y ya está Y ya está Gracias por ver el video